La violencia está presente en nuestro día a día, pero ¿cuáles son los factores que originan el desarrollo de una persona violenta? El doctor Freddy Vázquez, psiquiatra del Hospital Nacional Honorio Delgado Hideo Noguchi, nos comenta al respecto. Bueno, son varios. Fundamentalmente puede uno resumirlos en aquellos que vienen como parte de la personalidad del sujeto, la parte biológica, la parte del ejemplo, el modelaje, es decir, qué es lo que uno puede rescatar de los padres y de alguna manera el medio ambiente, las circunstancias que modelan en uno la expresión de las emociones de la persona y el hecho de erradicar el uso de bebidas alcohólicas que no hace más que facilitar, porque hemos dicho que la violencia está de alguna manera mapeada en el cerebro, mapeada, significa que hay centros que pueden detener la violencia. Estos centros se desinhiben, sobre todo la corteza frontal, cuando hay consumo de licor y consumo de sustancias, como maiguana, cocaína, entonces la persona se vuelve más violenta, quiere decir que puede tener permiso, comillas, para ser mucho más violento y destructivo, y llegar a conductas homicidas inclusive. El desarrollo de la violencia se inicia en la infancia, que muchas veces se ve reflejado en el ejemplo que tienen los niños. Ante esto, el especialista aconseja a los padres cómo ser un buen ejemplo para sus hijos. Los padres que tienen inteligencia emocional desarrollada enseñarán a sus hijos a solucionar sus conflictos de una manera pacífica, conciliatoria, o de una manera en la que puedan no llegar a extremos. Pero cuando los padres tienen una manera de reaccionar muy brutal o violenta o con desenfreno, pues harán que los niños también capten ese modelo. Por lo tanto, la respuesta sería, sí se puede enseñar desde el hogar y desde la escuela, desde muy pequeños a los chicos, a tratar de solucionar los problemas de una manera diferente a la violencia. Que hay que enseñar a los chicos a perder y a triunfar. Y que esto es una disciplina que puede tener esos dos desenlaces. Y hay que enseñarles a asimilar una derrota y mejorar para luego poder ser mejor. Por ser un estímulo propio, la violencia puede ser controlada de muchas formas. Todo dependerá de la capacidad de cada individuo. Técnicas de resolución de conflictos, porque existen muchas formas de resolver conflictos en lugar de usar la violencia. Ahí uno va a poder medirse si realmente frente a un problema determinado reacciona o no violentamente. Y poder modificar esa manera de reaccionar frente a esta clase de estímulos.